indicar que se trata de compartir experiencias el problema que tenemos es que seremos más de 50, esperemos y vamos a tener que tener las cámaras y los micros apagados pero lo hemos organizado como un meeting más que como un webinar de tal manera que cada uno pueda poner su cámara o su micro lo que quiera y podrá participar el origen de la para el sistema de participación va a ser sencillo tenemos 4 o 5 personas que van a hablar primero recogemos preguntas y después organizamos más preguntas más debates esta sesión surge el origen de ella es que el otro día en una reunión de trabajo Claudio Patané nos preguntó que cuál era el mejor software para videojuegos entonces empezamos a hablar y decidimos que era mejor preguntar a la gente hacer una reunión de trabajo para hablar de este tema el software para videojuegos destinados al patrimonio vamos a centrarnos básicamente en patrimonio y básicamente en visualización en tiempo real porque tenemos previstos algunas sesiones más sobre realidad aumentada en el futuro nuestro mayor fuerte es que sabemos que sabemos muy poco y sabemos que si compartimos lo poco que sabemos con otra gente que puede saber más que nosotros pues aumentamos más nuestra capacidad de aprendizaje de conocimiento entonces la sesión se trata de compartir es una sesión abierta e informal no saludamos a todos los viejos amigos que se conectan y que conocemos porque sería un poco pesado pero sí indicar que si nos veis un poquito más viejos a aquellos que nos conocéis es por culpa de las cámaras web estas que envejecen mucho en estas épocas entonces obviar los comentarios qué mayor te encuentro y cosas así vamos a destinarlo bueno yo ya he terminado me he extendido más de la cuenta Claudio Patané doy la palabra y yo apago mi cámara y mi vida sí muchas gracias Juanjo no quiero repetir pero preparé aquí un folleto para presentar a todos buenos días a todos bienvenidos a un breve webinar titulado visualización al tiempo real orientada a la difusión y comprensión del patrimonio cultural software de videojuego aplicado al patrimonio webinar organizado por laboratorio de fotogrammetría arquitectónica de la Universidad de Valladolid en España empresa GeoBeat con la colaboración del departamento d'Art de la Universidad Mediterránea de Reggio Galante este debate quiere ser un momento de reflexión e intercambio de ideas para un nuevo e inédito enfoque del patrimonio cultural móvil e inmóvil desde el punto de vista arquitectónico artistico, paisajístico, archeológico, etc. una reflexión en este drámito momento post-pandemico y del distanciamiento social puede en este momento la experiencia ludica a través del videojuego, videojuego y no solo crear un sistema de relación y conocimiento entre el observador y el obra en el espacio de exposición como un museo, un parque archeológico, etc. ¿Puede la realidad virtual, el videojuego, resolver el enigma que organiza el vacío, que Jacques Lacan solía decir que esconde cada obra de arte y artista que le creó? Nos lo dirán inicialmente los ponentes Paco Morillo, David Marcos y Jaime Fina, que leo entrando en el debate de las preguntas de los participantes. De hecho, los que querían hacer preguntas pueden reservar a través de la chat. Por último, quiero recordarles de apagar los micrófonos a la cámara web. Paso a palabras del primero ponente, que es David Marcos, arquitecto, colaborador y miembro del Laboratorio de Fotogrammatia Architettonica de la Universidad de Valle de Olíde, actualmente realizando el doctorado en arquitectura. Paso a palabras de Olíde. Ok. ¿Vale, David? No voy a David, sabemos que estás ahí. No te escondas. Hola, David, ¿qué acontece? David, me parece que hayas aparecido. No te escondas. Ah, se me oye. Ahora, ahora está. Vale. No sé por qué, se había desconectado el programa. A ver. Comparto pantalla. Inicio entonces. Muy buenas a todos. Bueno, José, perdona, hay gente esperando en la sala de espera. Como comentaba Claudio, yo voy a contar un poco mis experiencias a lo largo de estos años en el mundo de la difusión del patrimonio a través de renderizado de imágenes, incluso una de las últimas cosas que es lo de la visualización en tiempo real. Sobre todo, me gustaría primero remarcar un poco que la virtualización del patrimonio no es una cosa que se lleve haciendo desde ahora, sino que el renderizado de imágenes se lleva realizando casi desde los años 70, que es cuando se inició todo. Entonces, estaría a destacar dos formas de procesar las imágenes o métodos. Por un lado, estaría el renderizado por CPU, que es lo que se ha utilizado hasta hace muy pocos años, que era el procesado de las imágenes utilizando solo la potencia de nuestros procesadores de ordenador. Y la gran revolución que ha permitido que incluso estos renderizados se produzcan mucho más rápido y nos permita incluso renderizar en tiempo real ha sido el renderizado por GPU o mediante las tarjetas gráficas dedicadas. Que esto lo que ha permitido es que agilice mucho los cálculos que son necesarios para el cálculo de luces, texturas y demás. Entonces, habría que destacar que tendríamos como dos métodos. Sería, por un lado, el prerenderizado, que se utilizaría fundamentalmente en efectos visuales, arquitectura o animación. Y otro lado, que sería el renderizado en tiempo real, que es uno de los temas que queremos tratar en el webinar de hoy y que está enfocado sobre todo al uso de videojuegos, realidad fomentada o realidad virtual. Esto, sobre todo, está enfocado porque nos va a permitir libertad de movimientos en nuestros escenarios, lo que va a hacer que afecte a los cambios de luz e incluso de temas de climatología y demás. Entonces, bueno, deciros que en el mercado hoy en día el rango de programas que nos permiten hacer todos estos render y estas visualizaciones tridimensionales son infinitos. Aquí tenéis una muestra de unos cuantos de los que existen, sí que os sonarán algunos, por ejemplo, Cycles o Eevee, que son render de, por ejemplo, el programa de edición de modelos Blender. El Vray, que es uno de los motores de renderizado más extendidos, yo creo, del mundo. Y, en principio, todos estos que veis aquí estarían en el foco de renderizado. Yo produzco mi modelo 3D, configuro las luces, los materiales y una cámara. Y una vez que tengo todo esto es cuando lanzo el render. Y luego tendríamos los que son de tiempo real. Entonces, en la parte superior podríamos destacar los dos más potentes que hay en el mercado, sobre todo el que tenéis a la izquierda, que es el Unreal. Y tendríamos también el Unity. Y luego se han producido, a raíz de la Bupido, con lo de las tarjetas y demás, algunos programas específicos, sobre todo para la visualización de arquitectura. Ejemplos de ellos son Programa Alumion o Twinmotion. La ventaja de Twinmotion es que funciona bajo el motor de Unreal, que es uno de los más potentes. Entonces, bueno, os voy a enseñar algunas imágenes de cómo ha sido un poco esta evolución. Nosotros, desde un principio, al final, cuando tú documentabas el patrimonio, siempre generabas una comunicación de la animétrica. Plantas, alzados y secciones. Y el objetivo era... Esa documentación es muy técnica. Entonces, el objetivo era llegar al mayor número de público posible difundiendo estos resultados. En los principios, la única forma era, a partir de esa documentación planimétrica, era generar modelos tridimensionales. Y, a partir de esos modelos tridimensionales, por ejemplo, enseñar un poco cómo sería la estructura de un edificio o cómo era la geometría en sí, el volumen, digamos. Entonces, estos son algunos ejemplos. En la anterior, por ejemplo, la fábrica de harinas aquí cerca de Valladolid, en Medina de Río Seco. Esto sería un ejemplo de un pozo minero en la cuenca de Sabero, en el norte de León. O, por ejemplo, la estación de Príncipe Pío en Madrid. ¿Cuál es la desventaja de esta forma de difundir el patrimonio? Pues que al final son como imágenes fijas, estáticas, en las que el público no puede intervenir, no puede manipular. Entonces, el siguiente paso era generar escenas de movimiento. Es decir, crear cinemáticas de estos modelos 3D. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que tenéis aquí, al final lo que se hace es, con una serie de renders consecutivos entre sí, se generan animaciones de nuestros elementos arquitectónicos. Incluso simulaciones de funcionamiento de maquinarias y demás. Y luego, otro punto importante es, por ejemplo, en temas de hipótesis, de restauraciones virtuales y demás. Claro, tanto las cinemáticas como las imágenes fijas se nos quedan cortas también para entender el entorno. Entonces, otra de las posibilidades que ha surgido desde hace unos años es, en vez de generar cámaras con imagen fija, es reproducir imágenes esféricas, como es en este caso el que estamos viendo. Yo genero una panorámica esférica que me permite moverme libremente por el modelo, pero solo desde un punto de vista. Entonces, generando varias de estas fotografías, nosotros podríamos crear lo que son las visitas virtuales. Y esto que os he enseñado hasta ahora, siempre se ha basado en la creación de los modelos, modelándolos desde cero. Pero otra de las técnicas que nos ha facilitado el mejorar nuestras hipótesis o elementos de difusión de patrimonio, ha sido la fotogrametría. Y esto nos está permitiendo generar modelos hiperrealistas, tanto en geometría como con textura, de elementos que antes modelarlos sería casi imposible. Ejemplo de esto, por ejemplo, es la fachada del convento de San Esteban de Salamanca, que, por ejemplo, modelar esto para meterlo en un modelo 3D sería bastante complicado, llevaría muchas horas de trabajo. Y ahora mismo con la fotogrametría, a través de las fotos, obtendríamos estos modelos. O, por ejemplo, también lo que sería la fachada de la Universidad de Valladolid, o elementos escultóricos, como puede ser un sepulcro o una lápida funeraria. Entonces, con todo esto, quería enseñaros cómo ahora podemos, gracias a las nuevas tecnologías, digamos, introducir dos elementos. Por un lado, geometrías que modelemos de forma muy básica, como podéis ver aquí, el entorno de esta ciudad, en este caso es la de Salamanca, y meter luego nuestros modelos obtenidos por fotogrametría. Esto que estáis viendo aquí es Twinmotion, que está basado en el motor de renderizado Unreal. Entonces, como podéis ver aquí, aquí tengo incorporado un modelo fotogramétrico de la fachada de la universidad y allí el de San Esteban. Esto nos permite, como podéis ver, desplazarnos en tiempo real por el espacio incluso incorporar movimientos de personas, vehículos, incluso notas que hagan referencia al objeto que hemos introducido. E incluso nos permite hacer modificaciones de... Por ejemplo, de... En tiempo real, de lo que sería, por ejemplo, el tiempo. Es decir, podríamos pasar desde un día completamente despejado a pasar por un día nublado e incluso que se ponga de tormenta y esté lloviendo. No sé si se puede percibir, pero las gotas. Al igual que podemos modificar el tiempo, podríamos modificar la temporada de... la época del año. Es decir, pasaríamos de un verano, nos acercaríamos a un otoño. Aquí a mano izquierda podéis ver cómo se están amarillando las hojas de los árboles. Meternos en época invernal, en la que incluso son capaces de simularnos nevadas. Aquí veis que también en la vegetación los árboles que pierden hojas los acabarían perdiendo. Incluso simular el crecimiento de la vegetación a lo largo de los años. Y una de las cosas yo creo que más interesantes, sobre todo, son los estudios de luminosidad. Perdona David, esto lo estás haciendo en tiempo real, ¿verdad? Esto es en tiempo real, es en tiempo real. Entonces voy a ponerlo en modo presentador para que lo veáis más en pantalla completa. Me voy a acercar un poquito más. Y, por ejemplo, aquí tengo la secuencia horaria. Es decir, yo podría decir, por ejemplo, que este edificio visto a las 7 y cuarto de la mañana, el sol me está saliendo a mano izquierda. Y bueno, aquí sí que yo creo que tiene un defecto porque esta parte de aquí no tendría que estar iluminada. Pero según avanzamos el día, podemos ver cómo va saliendo el sol y cómo va afectando la iluminación a lo que es la fachada en tiempo real. ¿Vais cuenta? Aquí ya sería el atardecer. Incluso lo que sería la iluminación nocturna, tardará un poco en renderizar porque estoy en un portátil. Sería la nocturna. Incluso si avanzamos un poco más, debería de salir la luna en algún sitio. Está justo ahora en la parte de atrás del edificio. Y como podéis ver, todo esto está siendo en tiempo real. Y bueno, en principio esto es lo que os quería un poco comentar para que veáis un poco la evolución que ha habido a lo largo de estos años en las diferentes plataformas. ¿Los personajes de movimiento, o sea, has metido tú todos los personajes? Sí, o sea, este modelo es modelado del entorno de la ciudad de Salamanca y luego los personajes es que... A ver, perdonadme. Estás metido solo jóvenes, solo jóvenes. No hay niños ni nada. Es que es el... A ver, un momentín. Igual que podemos modificar lo que son el tiempo y demás, hay unos parámetros aquí que, por ejemplo, igual que hemos introducido vehículos circulando personas, tenemos aquí personajes, tenemos humanos animados. Entonces, por ejemplo, es que la mayoría de los elementos casi son personas adultas. Pero mira, por ejemplo, una niña y tendríamos a nuestra niña en movimiento en tiempo real. Perdón, David, que... ¿Perdón? Ah, que no estáis viéndolo. No, no. Perdón, perdón. Me dicen por el chat que no preguntemos hasta el final, que si no los demás no pueden opinar. O sea que... Perdón, David, y corta, déjalo ya. Bueno, pues aquí veis, he introducido a una niña. Vale, entonces dejo compartir pantalla, ¿no? Ok, perfecto, David. Pasamos las palabras a Paco Francisco Murillo, Rodríguez, historiador de arte, colaborador y miembro del Laboratorio de Fotogramedia Arquitectónica de la Universidad de Madrid. A ti, Paco. Gracias, Claudio. Bueno, yo tengo un poco el elemento de ser un transmisor de ideas entre los técnicos y los de letras, que somos los historiadores. Anteriormente estudié arquitectura, con lo cual me manejo en los dos mundos. Y esa es la razón por la que entré hace tiempo en la visualización de la arquitectura, por cuando estudié arquitectura. De hecho, yo empecé la carrera en el año 85, cuando todavía los programas de CAD no eran de uso generalizado en el mundo de la arquitectura. Empezaron en las escuelas, empezaron en torno a los años 90. Y me acuerdo, como anécdota, que creo que fui el primero en entregar un vídeo como elemento de proyecto en un ejercicio en la Escuela de Arquitectura de Valladolid. Un vídeo grabado en VHS, que tenía una secuencia de 20 segundos de movimiento de cámara y el resto eran imágenes renderizadas. Para hacernos una idea, en aquel entonces, estoy hablando de 93 por ahí, tardamos en producir aquella entrega, solo en la parte de vídeo, dos días. Dos días de cálculo de un ordenador. Hoy podemos manejarnos con tiempos mucho más bajos, renderizado, y sobre todo esa novedad que comentaba David de las tarjetas gráficas y de los motores de videojuego, que nos han llevado a métodos de render de visualización inmediata. Os voy a compartir un par de cosas que estoy haciendo. Un segundo. Primero, os voy a enseñar unos renders, que son del trabajo de investigación que estoy desarrollando en estos momentos como parte del laboratorio de fotogrametría con un profesorado de la Facultad de Historia del Arte, en torno a unos retablos, una tipología de retablo, nos vamos en este caso a bienes muebles, a patrimonio inmueble, desaparecido por completo porque son del siglo XIII, XIV, XV, este en concreto es de finales del XIV, principios del XV, del que solo conservamos algunas partes. La modelización que yo he hecho en Blender nos permite recrear el conjunto poniendo en contexto estas tablas, que de otra forma están totalmente descontextualizadas, y a mayores, un segundo que voy a abrir, podríamos verle en 3D y además con la peculiaridad de incluirle movimiento. Bueno, la animación no me funciona, lo siento. Pero bueno, como veis, ah sí, ahora ya está arrancando la visualización. Con lo cual podemos explicar completamente el mismo proceso. Esto lo estoy moviendo en tiempo real, la animación está grabada, pero mi movimiento de cámara. Paco, solo se ve la imagen fija del retablo. A lo mejor estás compartiendo solo la imagen. Estás compartiendo aplicación, no pantalla. Perdona, perdona. Voy a volver a compartir. Aquí. Veis que está cerrado el retablo, porque originalmente estos retablos se cerraban. Estos elementos que veis aquí son los huesos que van a propiciar el movimiento de las alas. Este es otro retablo, no es el mismo, en el que teníamos solamente una pieza. Vale, bueno, y también nos permite trabajar en lo que estoy haciendo yo ahora, que es este elemento de, un segundo, de una iglesia que hay aquí en Valladolid, un convento de Valladolid. Va lento, estoy desde un portátil también y no me deja ahora. ¿Le veis? Es el monasterio de las huelgas de aquí, de Valladolid, de las huelgas reales, en el que estoy modelando cada una de las partes para poder después explicar el elemento con todas sus referencias. O sea, cómo se comienza, poniéndole el suelo de la iglesia, construyéndole el zócalo, que serían las cimentaciones, luego, perdón, los distintos elementos del ladrillo, el ladrillo de la planta baja, los enfoscados que tiene, o la portada de la iglesia, o los rellenos de caricanto. Evidentemente, lo que estoy haciendo ahora lo estoy moviendo en tiempo real, porque estoy trabajando en Blender, como ya ha comentado David, tiene uno de los motores de render, que es Sibi, esas partes están simplemente con una textura genérica, pero la parte de la espadaña, que es por donde empezó este trabajo, porque esto lo tengo hecho como un elemento de entretenimiento, para trabajar en el programa, está ya texturizada, con material PBR de ladrillo, y materiales creados para las campanas del elemento, y los enfoscados. Evidentemente, esto abre un campo de aplicaciones brutal, porque yo puedo hacer el movimiento que me apetezca. De hecho, un segundo, que voy, yo me puedo poner en una vista interior, y manejarme por el interior del espacio, perdonad, porque no había encendido la capa de, estoy trabajando con distintas capas, donde está totalmente trabajada, por todos los elementos, la estructura del edificio. Estos son algunos de los ejemplos de lo que yo considero que se puede hacer, y que nos ofrecen distintas posibilidades a la hora de explicar y divulgar el patrimonio, porque una cosa, además de documentar, es que tenemos que hacernos con la idea de divulgarle el conocimiento de una manera amena, y creo que es la mayor razón por la que me he metido en este ticlado. Si te parece bien, Claudio, pasas a Jaime. Ok, muchas gracias, Paco. Jaime, Finansize, ingeniero biomédico, fundó su propia empresa en Rapture Games SL en el 2003. Actualmente, propietario y autor principal de una patente sobre el uso de la realidad virtual en los videojuegos para la neurorehabilitación visual en las ciencias con pérdida de campo tras daño celebrado adquirido. Co-director de varios proyectos fin de carrera de informática como videojuego multijugador medieval web para la gestión de recursos y decreción automática de fachadas. Paso la palabra a Jaime. Muchísimas gracias, Claudio. Y también muchas gracias a los miembros del Laboratorio de Fotogrametría Arquitectónica por considerar que lo poco que yo pueda saber de esto puede ser de interés tanto para ellos como para los asistentes. Por tanto, también agradecer a toda la gente que se ha conectado hoy para compartir un poco entre todos inquietudes, soluciones y un poco el estado del arte. Yo voy a pasar a compartir mi pantalla ahora mismo. Se me escucha correctamente, ¿verdad? ¿Hola? Sí, se escucha bien. Perfecto. Lo único, Jaime, procura bajar el volumen de tus altavoces que se ha acopado un poco. Pues tengo puesto el micrófono aquí con él. Ah, pues hay un ruido de fondo un poco extraño. Nada, sigue adelante. Vale, sí, no se ha solucionado un reinicio, lo que sea, ¿vale? Me comentáis. Bueno, yo básicamente... Bueno, básicamente lo que yo venía aquí a contar un poquito es, bueno, pues lo que había o lo que estáis acostumbrados a ver en el estado del arte. Pues aquí, por ejemplo, imagino que si no todos, casi todos conoceréis pues los escáneres 3D en Inolta o las cuevas de cámaras, en las que básicamente pues hay una serie de cámaras que están sincronizadas y que disparan, que hacen disparos simultáneos para conseguir luego pegarlos entre ellos y generar un 3D. Básicamente, las técnicas de los escáneres 3D están basadas en geometría, lo que quiere decir que hay una... perdón, hay un espejo, hay un emisor de rayos y un espejo receptor. Entonces, en base a la medida de cuando un rayo se dispara y cuando se recibe en el espejo, a grosso modo, se calcula una distancia y por ejemplo se obtiene una nube de puntos que luego más adelante pues la puedes mallar y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que esas nubes de puntos son muy muy densas. Ya estáis acostumbrados a ver ese tipo de cosas. ¿Vale? Son escenarios que realmente para utilizar como comentaban tanto David como Paco en tiempo real pues son complejos sobre todo por la cantidad de geometría que existe. Entonces, bueno, pues se dan ciertos problemas, por ejemplo, ¿no? Primero es muy costoso adquirir el material. Los escáneres 3D no son gratis. Los escámaras en los casos de las cuevas pues también son complejos y la sincronización y hay una parte electrónica y luego además el tiempo de captura pues lleva bastante esfuerzo y luego también hay un trabajo manual por detrás. Cada vez es menor, es cierto, como comentaba también David, cada vez hay un software que es mejor y que te permite hacer mejor pegado de vistas pero aún así, bueno, pues hay unas revistas que no te sirven o que han sido movidas o que cualquier problema que ha tenido te tienes que descartar, realizar de nuevo tomas con el tiempo que ello conlleva. Hay una curva de aprendizaje para manejar todo este tipo de software y de hardware. Luego también el software que se utiliza en muchos casos es un software que es propietario, sobre todo los que son de calidad profesional suelen ser propietarios con un coste de licencias asociado y luego, bueno, pues la cantidad de polígonos que se generan como estamos comentando con un nube de puntos para que tenga suficiente densidad y suficiente detalle es un nube de puntos muy densa que al mallarla nos da muchísima geometría y entonces es complicado trabajar con esa geometría en tiempo real. Por tanto, eso implica baterías de decimación que es básicamente reducir a una décima parte el volumen de polígonos con la consiguiente pérdida de talle y luego, bueno, pues problemas estructurales de la topología, por ejemplo, de las mallas. Y, bueno, pues al fin y al cabo muchas veces nos tocó hacer un retoque manual de los modelos y, por ejemplo, para tener una topología adecuada para poder morir en tiempo real, al final muchas veces hay que coger el modelo capturado de forma fotogramétrica utilizarlo como una base, como un molde sobre el cual hacer un diseño más minimalista o más a golpe de combinar cumbos o cosas de estas. Esto ya lo que han visto incluso si nos ponemos aquí a hablar todos igual que yo he remarcado aquí no hay problemas o los que sean, seguro que nos ponemos todos aquí a mencionar y sacamos muchas más de vida a día. Entonces, bueno, a día a día ya sabéis que ya cada vez más incluso los propios dispositivos móviles son capaces de hacer reconstrucciones 3D con sus cámaras ya los dispositivos móviles tienen varias cámaras con lo cual pueden capturar varias imágenes simultáneamente y partiendo de la diferencia entre las imágenes se puede calcular más o menos pues se puede hacer 3D, más o menos de una serie de puntos característicos que se detectan en varias imágenes si tú conoces la distancia entre las cámaras pues eres capaz de más o menos detectar la diferencia que hay de una característica a otra en otra de la imagen y calcular un 3D. Entonces, bueno, ya empieza a verse en dispositivos móviles el software cada vez más automático luego surgen también los mecanismos en tarjetas gráficas que comentaba también tal vez como los de teselación automática que básicamente lo que hace es en base a la distancia de la cámara te subdivide más o menos te subdivide más o menos un 3D te hace una malla más fina o más gruesa entonces si estás muy lejos te ahorra detalles por ejemplo también surgen los LODs que por lo que no conozcáis son los Level of Detail que básicamente vienen a decirte que un motor de videojuegos por ejemplo Unreal que comentaba también antes David te permite cargar diferentes LODs a un mismo objeto lo que significa que a determinadas instancias por tanto con una instancia muy lejana puedes tener un Level of Detail inferior o sea más grueso por así decir y según te acercas puedes cargar un Level of Detail más alto lo cual en tiempo real te permite cargar detalles que solamente se ven por ejemplo si estás muy cerca y eso permite llevar un balanceo por así decir del número de polígonos que se están renderizando en la escena y luego también aparecen trucos como los Normal Maps que básicamente lo que se genera es un mapa en tres colores que cada color viene a significar como una orientación hacia donde debida rebotar o hacia donde está orientada un determinado pixel de una geometría y por tanto una vez que conoces la orientación de ese pixel eres capaz de calcular el rayo como debe incidir y por tanto hacer efectos fotorrealistas sin tener una geometría detrás porque la geometría la has envuelto en un mapa de color pero bueno incluso aunque existan estas soluciones pues todavía hay muchísimo trabajo manual y bueno además es un trabajo manual que implica realmente una parte artística por así decir entonces bueno pues quizá no seamos unos grandes artistas pero sí tenemos conocimientos técnicos entonces bueno ¿cómo podríamos ampliarlo? Yo os he pegado una pequeña captura también de Blender de un pequeño videojuego que hice o que hicimos en un ambiente espacial que era básicamente pues para hacer rehabilitación y bueno pues aquí como veis pues ahí hay un modelo que tiene muchísimos bueno que tiene muchos polígonos intentas plantearlo al mínimo pero luego pues cada uno de esos vértices hay que decir donde quieres que se coloque la topología debe ser buena y luego está la parte de animación que es lo que estáis viendo aquí con lo mismo que tenía aquí Paco antes aquí se pueden ver los huesos de la animación y bueno pues lleva un trabajo manual bastante gordo entonces por aquí digo aquí me vais a contar el trabajo manual de ellos ¿no? entonces ¿qué pasa? que ahora se ha anunciado Unreal Engine en la versión 5 voy a poner mejor el vídeo desde YouTube Jaime ha silenciado el micrófono no se te escucha ¿ahora? es que cuando das a compartir pantalla hay una opción que dice que incorporar el audio de la pantalla vale bueno el audio de la pantalla tampoco realmente es muy importante yo lo que quería que viéramos aquí es un poco voy a adelantar de hecho bueno aquí veis un entorno en este caso de tipo montañoso puede ser tipo Pakistán un rollo de estos entonces bueno pasando aquí un poquito del efecto wow aquí voy a pausar si os fijáis estos colores de aquí son triángulos ¿vale? estaba hablando de billions de triángulos o sea sé en Europa lo que serían cientos de perdón miles de millones de triángulos miles de millones de triángulos granderizándose en tiempo real para conseguir un efecto fotorrealista aquí cuando habla de no more polígonos se refiere a que esta escultura de aquí tiene cientos de millones de polígonos está hecha en seed brush que imagino que lo conoceréis también es un programa de sculpting de esculpido y básicamente tú en tu pipeline habitual en este tipo de técnicas lo que hacías era hacer un esculpido en alta definición con mucha sobriete y muchos detalles y luego ese esculpido pues quizá exportarlo a una malla de más baja resolución utilizando las normales de ese esculpido bueno pues aquí dicen que eso no hace falta ya metes directamente el esculpido por tanto puedes tener el esculpido con todo un detalle que necesites sin tener que preocuparte de generar modelos en baja o en media resolución aplicar los mapas normales generarlos con todo ese tipo de cosas te dicen obviate entre el motor méteme la alta definición que yo me lo voy a comer todo me lo trago para mí luego aquí cuando habla de de dynamic real time global illumination lo que está illumination lo que está diciendo es que básicamente nosotros cuando estamos haciendo un escenario lo que hacemos muchas veces es hacer baking de la luz y de las texturas esto que quiere decir el baking el cocinado lo que quiere decir es que tú para ahorrar cálculos de la luz cómo se comportan se meten luces estáticas que tú sabes cómo se comportan y por tanto iluminas y calculas offline por así decir una serie de efectos luminosos y una vez que has cocinado esos efectos luminosos los aplicas como textura eso quiere decir que la textura va a quedar actualizada con el efecto luminoso que tú has cocinado y por tanto no hay que volver a calcular ese efecto luminoso y todas las luces estáticas están precocinadas por tanto ya no tienes que incluirlas en tu escena ¿qué pasa? que entonces pasa un personaje por encima de una luz o por delante de un foco de luz y no proyecta sombra y dices tú ¿qué pasa aquí? eso interrumpe un poco aunque a lo mejor no lo notes pero sabes que algo pasa que la escena no es real ¿vale? entonces hay una cosa que son las luces dinámicas y otra cosa que son luces estáticas las estáticas tradicionalmente se venían cocinando y las dinámicas cuando tú vas tienes un personaje que por ejemplo sabes que va a pasar por delante de una luz y quieres que proyecte sombra pues le dejas una dinámica ¿eso qué pasa? que tienes que mantener un equilibrio muchas luces dinámicas mucho coste de renderización por cada frame por tanto el frame rate de tu aplicación baja pues aquí dicen que no que no pasa nada que se han inventado un nuevo motor de iluminación global y que en toda esta cantidad de miles de millones de polígonos son capaces de hacer iluminación global dinámica en tiempo real y aquí luego también os enseña si os acordáis de antes la escultura que decía de cientos de miles o de millones de polígonos pues aquí dice y no te preocupes que hoy que tienes una mete aquí doscientas que me las trago igual iluminación dinámica como veis todos los detalles de la geometría están ahí aquí luego también habla del tema de partículas bueno esto ya es más de videojuegos en este caso pues son partículas que se pueden utilizar para hacer más atractivo o aumentar el engagement del videojuego y bueno pues yo creo que estas cosas ya son un poco menos interesantes porque es posicionamiento automático de los pies de los personajes o una serie de mejoras del videojuego entonces esto como afecta a nuestro a nuestro pipeline de trabajo bueno pues nos va a ahorrar muchísimo trabajo de primeras utilizar este motor el Unreal Engine 5 nos va a ahorrar muchísimo trabajo porque nos va a permitir ya cargar directamente sculptings o figuras en súper alta definición dentro del videojuego tendré que preocuparnos y bueno pues entonces decís bueno estupendo entonces yo ahora puedo coger un escaneo por ejemplo de un 3D y meterlo directamente en el videojuego y el videojuego se va a tragar y va a funcionar en el tiempo real o sea con lo cual ya es una cosa importante además llenan las redes neuronales y es que por ejemplo para hacer reconstrucción ya sabéis que como hemos comentado de esas escaleras 3D funcionan por así decirlo utilizando propiedades geométricas de la de los objetos lanzan un rayo y miden cuando se ha lanzado el rayo y cuando retorna el rayo y con eso miden la distancia y conociendo la distancia entre los puntos de emisión-recepción y el tiempo que ha tardado pues calcular una distancia y una longitud y bueno así y cosas y te vuelven un punto en el espacio 3D con respecto a la cámara bueno pues hay otra técnica por así decir que es la baseada en radiometría la técnica base en radiometría aquí en este es un artículo de marzo del 2020 ¿vale? o sea que esto es por así decirlo de ayer han sacado aquí una una red neuronal que la han llamado NERF Neural Radiance Fields que básicamente lo que lo que hace es a partir de imágenes de fotos hacer la reconstrucción de todo el entorno lo interesante es que lo novedoso esto no es nuevo pero porque ya veis aquí pues es una reconstrucción normal y corriente de cámaras vaya con el play voy a intentar abrirlo disculpando voy a intentar abrirlo en la otra en la otra pestaña aquí está aquí está perfecto esto no es nuevo es una cosa que ya ya existía porque teníamos las cuevas si recordáis entonces aquí bueno básicamente aquí lo que está cogiendo es un píxel y dice bueno yo sé que un píxel está compuesto de forma volumétrica por una superposición de luces o de espacios que hay entre mí y el objeto fuentes de luz que crucen que se interseguen y bueno pues una serie de cosas entonces dice bueno esto es matemático esto es derivable entonces yo puedo calcular aquí una serie de cosas y calcular una serie de colores que unidos van a ser lo que es el color del píxel en un punto concreto y eso es un píxel de una única foto entonces utiliza las propiedades radiométricas de ese píxel con la red neuronal que está encargada de intentar relacionar las imágenes y intentar trazar radios y a calcular cosas y entonces bueno pues aquí dice a partir de eso es capaz la red neuronal de generarte un 3D vamos a ver aquí unos ejemplos sobre estrellas sintéticas mira esto era otra otra reconstrucción que había en el 2019 y esto es como estar construyendo ahora mismo a partir de imágenes esta es otra otra red la LLFF del 2019 que como veis los detalles finos hay muchas inconsistencias y muchos problemas que se derivan de la reconstrucción y luego la anterior mejor era esta pero no sé si veis hay mucho suavizado en las líneas finas las cuerdas y entonces hay todavía muchísima ganancia con respecto a la nueva que ha salido ahora mismo que es la NERF esta de aquí aquí lo hace con distintos objetos para que lo veáis vamos a ir por atrás para adelante y no solamente este entrenamiento lo hace sobre escenas sintéticas las que conocen las coordenadas 3D de todo y tal para entrenar a la red y no es que esté entrenada la utiliza en escenas reales entonces mira estas imágenes las ha capturado o sea han sido capturadas imágenes desde un dispositivo móvil y luego a partir de esas imágenes lo que hace es mover la cámara virtual alrededor del objeto y ver como todas las oclusiones esto se han generado perfectamente y tenemos un modelo bien definido no hay efecto de blurring de difuminado y bueno es una reconstrucción realmente buena esto son fotos de un móvil ¿vale? en la parte de la derecha bueno la parte de la derecha y la parte izquierda la parte de la derecha está generada con NERF aquí si os fijáis en la anterior red apareció un artefacto sobre todo en la zona de los bordes de la imagen son como flickering ahí de la cámara y los bordes que peoraban la imagen aquí por ejemplo si os fijáis las costillas y ya los detalles tan finos y las oclusiones tan finas que hay funcionan incluso bien y bueno pues luego aquí al ser propiedades radiométricas una de las cosas buenas que tiene es que el comportamiento de los reflejos de los propios materiales también se modela por tanto si veis aquí está moviendo la luz y la luz funciona correctamente ¿veis? tanto moviendo la cámara como moviendo la luz incluso los reflejos en la televisión si se ven los reflejos de la sala están siendo capturados y calculados entonces este 3D está comportándose incluso radiométricamente adecuado con lo cual los reflejos y las luces y todo 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 la radiometría de la imagen se emula a partir de un set de fotos de un conjunto de imágenes y se genera un 3D que es fotorrealista completamente a partir de fotos pero está y ahora incluso más allá de esto esta radiométrica también te permite generar un 3D porque te dice que te da una profundidad por así decirlo un mapa de profundidad y a partir de ese mapa de profundidad a partir de una cámara tú puedes calcular también puntos en 3D como veis aquí las partes más cercanas a la cámara son blancas mientras que se van alejando son un poco más oscuras aquí como veis hay oclusiones súper complejas porque tenemos las propias hojas del abeto y veis como el detalle del 3D queda perfectamente retratado y para que nos puede valorar esto del 3D por ejemplo pues mirad aquí tenemos una aplicación de realidad aumentada en la cual se ha capturado una escena de esta forma se ha generado un 3D a partir de ella y luego se mueve perfectamente una bola que es el objeto de realidad aumentada en esta escena con muchísima precisión si os fijáis o sea no hay ahí está pasando entre los cuernos entre el cuerno entre los cuernos aquí de arriba y el de aquí abajo no sé cómo llamarlos disculpadme pero vamos los efectos de oclusión están perfectamente calculados y son súper finos no hay problemas en los bordes a ver si consigo un poquito más o sea a ver si consigo por algún momento en que la bola esté ahí por ejemplo mirad el borde que suave queda con la parte del borde no hay efectos de sierra no hay efectos de suavizado ni de blurring queda perfectamente calculado de 3D y se sabe cuánto está por delante por detrás y con una precisión muy muy buena luego aquí muestro otros ejemplos sobre escenas reales aquí esto es todo capturado a partir de una cámara de fotos de móvil bueno yo no sé si eso se ha impresionado pero a mí me dejó muy muy impresionado entonces bueno el futuro está aquí y luego encima llega Quixel y dice que no es fuerzas con Unreal con Epic Games ¿vale? entonces ¿qué es Quixel? Quixel para los que lo conozcáis es una compañía que se ha dedicado a vender mega escaneos mega escaneos que son son escaneos de objetos los cuales hacían con escaneos de altísima calidad hacían detalles de o sea texturas y objetos de súper alta resolución para que tú como director de cine por ejemplo que no necesitas trabajar en tiempo real pues pudieras meter en tus películas elementos escaneados a altísima resolución y que se tardaran en tal cual a lo mejor un mes pero bueno oye pues tienes estás montando una película y tienes ese mes para hacerlo pues estupendo entonces esta gente lo que hacía era es generar mega escanes de superficies que no son inventadas son escaneadas por tanto son perfectamente viables y que son estupendos para cualquier tipo de render realista entonces llega aquí Quixel y dice que van a ir fuerzas con Unreal o sea que el motor de videojuegos que dice que va a sacar ahora mismo una nueva versión que va a poder cargar cualquier cantidad de polígonos que tú quieras hacer iluminación dinámica y encima te dice que está trabajando en conjunto con MidaScan y encima decís y con la cámara de fotos puedo hacer una captura 3D super accurate super ajustada y super precisa de cualquier objeto que yo me encuentre ya sea arquitectónico ya sea un pequeño objeto o lo que sea voy a hacer reconstrucciones 3D entonces bueno pues yo creo que tenemos todo ¿no? todo en la mano para poder empezar a trabajar a hacer este tipo de aplicaciones por tanto ¿cómo empiezo? pues bueno y aquí comento que básicamente Unreal es gratuito por tanto y además únicamente te haces pagar royalties por los beneficios que tú saques de la venta de productos realizados con su motor entonces si hacéis por ejemplo una aplicación de edutainment como comentábamos antes una aplicación en la que queráis hacer una educación histórica por ejemplo de un sitio histórico una excavación arqueológica y no saques ningún beneficio de ello sino que es sencillamente meramente académico no tenéis que pagar ni un duro nada cero la hacéis con el motor lo podéis utilizar lo podéis enseñar y podéis hacer lo que queráis con ello es bueno que deis crédito obviamente luego ¿qué tenéis que hacer entonces? pues empezar a abrir Unreal Unreal aunque sea la versión 4 creo que ahora es la 4.26 o 4.28 no recuerdo exactamente cuál es la versión pero bueno eso empezará a cacharrar con el motor porque luego aunque haya cambios probablemente hay muchísimas cosas que sean iguales luego otro no está disponible pero recomendaría que empecéis a utilizar el 4 y además tiene otra ventaja y es que el propio motor os permite exportar multiplataforma con lo cual vosotros podéis hacer una aplicación para Android de realidad aumentada en la que metáis el flujo de la cámara dentro del motor y luego lo exportáis para teléfonos Android y os podéis seleccionar cuál es el target de la plataforma o sea qué versión de Android queréis priorizar qué versión de APGL ES dentro del móvil si queréis para iOS si queréis para Windows para Linux para lo que queráis y todo lo permite el mismo motor ¿vale? y luego además como es código abierto si queréis hacer una cosa que no está dentro del propio motor por ejemplo como hice yo para meter el flujo de dos cámaras y generar un 3D a partir del ojo de lo que está grabando el ojo pues oye pues hacerlo porque es un motor de código abierto y podéis implementar tienes que contactar a un informático entonces y el informático se encargará de implementar un paquete que se llamará un plugin para meter dentro de la Unreal y utilizarlo como potencia de la herramienta de Unreal y además también pues está integrado evidentemente con la realidad virtual con lo cual también podéis exportar para Oculus o para lo que necesitéis pues bueno yo creo que ya está la parte de preguntas que la haremos al final muchísimas gracias por la atención muchas gracias muchas gracias Jaime gracias a vosotros ahora ¿has terminado? sí vamos a pasar las palabras a Gabriela Linares arquitecta de la Universidad Federal de Bahía hablará de ambientes virtuales interactivos Gabriela sí vale gracias Claudio buenos días a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo un poco de mi trabajo y lo que voy a presentar es un poco del trabajo de mi máster en arquitectura donde estoy investigando ambientes virtuales interactivos aplicados a la visualización y difusión del patrimonio en primer lugar es importante señalar que existen diferentes tipos de ambientes virtuales con diferentes características y los ambientes virtuales de los que voy a hablar son los interactivos tridimensionales y que además pertenecen a lo que llamamos realidad virtual y también los videojuegos que pertenecen a esa clasificación y las características fundamentales de estos ambientes virtuales son por lo tanto la tridimensionalidad que está relacionada con la percepción del espacio la interactividad que está conectada a la visualización en tiempo real y fundamentalmente la sensación de presencia que el entorno virtual debe proporcionar al usuario y es necesario señalar aquí que los ambientes virtuales interactivos son un producto común entre la realidad virtual y los videojuegos así que podemos resumir la realidad virtual como un conjunto de tecnologías además de un concepto de interacción entre el usuario y el entorno virtual es decir la realidad virtual no es solo el ambiente virtual sino un conjunto de elementos que tiene como objetivo principal la experiencia centrada en la percepción del usuario y otro punto importante es que la realidad virtual no es solamente los equipos de inmersión la realidad virtual puede ser inmersiva claro con el uso de visores especiales sensores controles pero también puede ser no inmersiva donde solo se necesita un ordenador y una buena dosis de concentración y un buen ejemplo me parece son los videojuegos que son extremamente inmersivos aunque muchas veces no utilicen esos equipos especiales y lo que diferencia a los videojuegos de otros ambientes virtuales son fundamentalmente cuatro cosas son ambientes virtuales con objetivos con reglas y con un feedback del progreso del usuario y que proporciona una participación voluntaria y es justo la participación voluntaria que hace de los videojuegos ambientes virtuales muy atractivos además de los gráficos de alta calidad y las muchas posibilidades de interacción con el entorno y un ejemplo muy interesante es de la catedral de Notre Dame en el videojuego Assassin's Creed Units posee una representación muy realista y muy detallada de la catedral además de un entorno muy completo interactivo de la ciudad de París en el siglo XVIII y en el año pasado la catedral desafortunadamente se incendió y el juego Assassin's Creed Units estuvo disponible gratuitamente para que la gente pudiera explorar la catedral y así como el Assassin's Creed muchos videojuegos hoy nos proporcionó experiencias con entornos realistas y muy similares a la realidad lo que nos muestra a mi ver un gran potencial de los ambientes virtuales interactivos para el patrimonio cultural y que necesita ser explorado y como no tenemos mucho tiempo les dejo aquí en la pantalla algunos ejemplos de ambientes virtuales interactivos en el patrimonio y el link para que eches un dispazo eso es el templo Tianli que funciona online es un ambiente virtual interactivo muy interesante la vila de Briviesca hecho por la Universidad de Burgos Romney Reborn y Paris 3D Saga que tiene ambientes virtuales muy interesantes y finalmente voy a hablar un poco de mi trabajo de mi máster que es estudiar estos ambientes virtuales interactivos aplicados al patrimonio y como hacerlos como modelar edificios y centros históricos existentes para utilizar en un motor de juego es decir los Game Engine y que pasos y software se utilizan en este proceso y crear un ambiente virtual interactivo es un trabajo muy complejo y es necesario conocer diferentes técnicas y softwares como de modelado geométrico de programación y mi objetivo principal aquí es entender cómo los modelos geométricos cómo se hacen esos modelos geométricos y las diferentes posibilidades de hacerlo ya que necesitan tener una buena calidad gráfica y al mismo tiempo no pueden ser demasiado pesados o sea no pueden tener muchos polígonos y actualmente estoy trabajando con los modelos generados con fotogrometría y cómo hacerlo más sencillo sin perder la calidad visual utilizando técnicas como retopología y aquí tenemos un ejemplo de un modelo high poly que es visualmente igual al modelo low poly pero con una topología más simple y además hay otras técnicas que se puede utilizar que necesitan a lo mejor un poco más de trabajo manual como v-mapping y la retopología manual y para terminar les voy a mostrar algunos softwares que pueden ser utilizados en este proceso con los cuales estoy trabajando para el procesamiento de imágenes tenemos metashape reality capture automodeler y autodesk recap actualmente estoy trabajando con metashape y reality capture que son muy buenos y para el modelado geométrico tenemos 3d max maya heavy blender ginoseros y sketchup y es importante decir que hoy los game engine tienen plugins para que se puedan utilizar los modelos geométricos hechos en softwares usuales de arquitectura como sketchup y heavy directamente en el engine softwares de retopología como blender mesh lab instant mess y de brush y por fin los motores de juego o sea los game engine como unit un real engine y cry engine yo particularmente estoy trabajando con un real porque además de ser un software muy potente es posible programar el ambiente virtual en blueprint que es como una programación más visual y así nos pone todo más fácil para nosotros arquitectos y es eso muchas gracias por la atención muchas gracias Gabriela pasamos la palabra a Gabriel Ruiz González es el director general de Opossum Studios empresa que se dedica a la creación de experiencias de realidad virtual relacionado con el arte y el patrimonio histórico hablará de lo que aporta la experiencia de la técnica de fotogrammetía de su empresa esta es la palabra Gabriel Buenas ¿qué tal? ¿estás? sí sí Buenas lo que pasa es que no sé si me podéis ver ah vale aquí ¿me veis por ahí? hola hola sí ahí se vemos vale os voy a compartir la pantalla y os voy a empezar vamos a ver por aquí antes que nada eso bueno muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la universidad por poder dejarnos un espacio donde los frikis que hacemos este tipo de cosas pues podemos hablar bueno primero voy a empezar que eso que como alguien de África aunque no lo parezca puede dar una charla así es porque Facebook sirve para algo por unos grupos que estamos pues José Martínez me invitó y también eso como un tío de Melilla es capaz de montar una empresa de fotogrametría y de realidad virtual y ya es porque estamos en la sociedad de internet y da igual donde estemos y lo que hagamos porque al final estamos todos por presentar un poco mi charla va a ser un poco de cómo mi empresa qué hace mi empresa y qué aporta la fotogrametría no quiero ser muy técnico porque ya mis compañeros lo han dejado bastante claro toda la novedad y tal así que bueno mi empresa se dedica un poquito al tema de reconstrucción de patrimonio y a la difusión y sobre todo a la difusión de patrimonio en VR que creo que para esta charla es lo más interesante y qué me ha ofrecido a mí la fotogrametría cuando yo empecé esto pues bueno mi abuelo me dijo hace mucho tiempo nene compré un ordenador imaginaros al típico abuelo mayor jubilado en el año 92 que lo que para él era la tecnología era la máquina de escribir electrónica y cuando le pregunté por qué era porque quería hacer visitas que él había visto en la tele que se podían hacer visitas virtuales a los museos cuando yo le enseñé lo que había en la época bueno no era ni lo que pongo ahí fotos 360 sino que eran páginas web en blanco con eso con qué es el cuadro y de qué va al cabo de los años pues sacó Google Google Earth yo se lo enseñé pero me dijo mi abuelo que no que eso no es lo que quería él así que al cabo de los años pues dije bueno pues voy a ver si puedo hacer algún tipo Assassin's Creed de mi ciudad y lo puedo hacer y lo que veía era pues lo que veía en la imagen gente que hacía este tipo de cosas y las vendía como que eran realidad entonces bueno también era hace tiempo y gracias a Dios la tecnología ha avanzado ha avanzado a que podamos hacer cosas como las que veis aquí en pequeñito no sé si lo veis bien aquí creo que si lo veréis mejor o sea si os digo que es una foto o que es un 3D pues os daría es difícil diferenciarlo y esto gracias a la fotogrametría yo siempre voy a la parte útil a que de la tecnología puedo utilizar para yo poder hacer cosas que creo que es lo más importante luego usos reales pues yo trabajo mucho con arqueología con la difusión del patrimonio hacia distintos eventos o hacia cosas técnicas como esta la que veis la imagen a la izquierda es una reconstrucción en 3D que le presentamos al consejero de turno porque en una obra un arqueólogo se dio cuenta de que había un arco y con una foto el señor no lo veía así que lo escaneamos en 3D se lo llevamos a su despacho y a raíz de eso pues descubrimos una galería de un kilómetro de largo que es la que veis a la derecha la cual encima no se puede ver y si no fuese por trabajo de gente como yo o gente como José Martínez pues no se podrían ver de ninguna otra forma luego uso pues real en la arqueología esto aquí también en mi ciudad pues quizás haciendo una obra se vieron que había unas piedras y lo que se hacía en los 90 o en los 2000 era que el arqueólogo iba con un papel y un lápiz apuntaba medía más o menos y ya gracias a Dios pues tenemos otras técnicas que son los escaneres láser la fotocrametría que tiene una tasa de error yo creo que estoy sacando tasas de error de 2 milímetros así que creo que está bastante bien el uso real en la pasta pues si veis ahí la sección yo con esto me fui a accionar y le dije caballero mire por donde va la curva y mire lo que está haciendo va a necesitar mover estos metros cúbicos de tierra esto antes no se hacía sino que era a manopla el señor con su pala subiendo otros usos pues lo que estáis viendo aquí igual son usos reales la museografía porque son activos patrimoniales que tienen escondidos bueno no escondidos sino guardados porque en el museo no hay espacio físico entonces mediante la fotogrametría soy capaz de generar bueno soy somos capaces de generar un modelo 3D para poder enseñar a la gente y que puedan ver desde su casa y ahora pues con el COVID todavía aún más o para los niños que ellos no se dan cuenta pero están jugando pero están aprendiendo lo que sería el uso del serious gaming y luego para lo que yo verdaderamente uso la fotogrametría que como veis ahí es para escanear un gato es difícil escanear un gato os lo digo ya luego aquí os lo pongo la dificultad de tener una empresa de fotogrametría o de escáner láser es que luego al final te piden que oye me puedes hacer un vídeo al final la gente no entiende lo que hacemos es muy complicado luego la parte más de videojuegos ahora mismo la gente tira por dos sitios Unity o Unreal como mis compañeros ya han explicado hasta que llegue Unreal 5 y ya todo cambie y bueno en fin los vídeos están ahí yo me he decantado por Unreal Engine porque yo no soy programador como mi compañera de antes justamente ha comentado yo no hago yo no programo no sé programar pero yo soy capaz de hacer experiencias interactivas completas yo solo con Unreal y programando pero lo que pasa es que yo programo con cajitas y eso en Unreal es la diferenciación más bestia esto y que se ve mucho mejor el motor que tiene Unreal es espectacular y vaya yo no lo cambio por nada en el mundo os pongo esto para que veáis que lo que parece ahí que estoy montado en una máquina del futuro que esto es en Tokio o sea en el centro de la tecnología mundial lo que yo cuando lo vi me fui para allá para ponérmelo y al final lo que era era un vídeo 360 os pongo esto porque queda mucho camino todavía no falta mucho y es un camino muy bonito pero que nos falta muchísimo así que no os consumo más tiempo muchas gracias por escucharme y si tenéis preguntas pues igual al final y os responderé todo lo que pueda muchas gracias muchas gracias Gabriel vamos a hacer debate ahora en este momento porque tenemos muchas muchas preguntas está Farid Espinosa Farid creo que no está ya está no está va a hacer también preguntas que tengo en va bien pienso que ya respondió porque ella estaba preguntándose este software de videojuegos puede partir también de levantamientos programados yo pienso que nos ya recibimos mucha respuesta a los nuestros ponentes después está en la chat o Juan Valencia Juan Valencia que durante la charla de Jaime estaba diciendo pero hay que puntualizar que lo están moviendo con una máquina poderitísima como es la nueva playstation 5 no sé si puede decir alguna cosa Jaime no es una pregunta sí en realidad es cierto que lo están moviendo con una playstation 5 ya sabemos que los modelos de laboratorio muchas veces rinden mejor que los que llegan al vecino de público por cuestiones de marketing o de precio o de lo que sea entonces ni siquiera sabemos si la playstation 5 que llegará será capaz de hacer eso es cierto que pide una máquina potente para hacer todo eso pero bueno es una cosa que es el futuro no está aquí todavía pero es hacia donde vamos y por tanto es hacia donde quiero orientarnos es una cosa un poco a nivel como como divulgativo y luego por todo también comentar en esa línea que el NERF el algoritmo este que os he comentado lo que el coste computacional que tenía que tampoco quería entrar mucho en eso pero bueno básicamente los investigadores para generar cada cada frame voy a poner la cámara un segundo para generar cada frame lo han tirado en una en una Tesla V100 que básicamente lo de 100 es porque tiene 100 Teraflops de puede ejecutar 100 Teraflops de operaciones de punto flotante por segundo lo cual es una técnica borrada y tardan 30 segundos por frame o sea no es tiempo real pero también comentar que para aquellos que tienen un ambiente técnico que es una red convolucional que es una red no convolucional es una red completamente conectada sin convolución lo que quiere decir que es una red que lleva muchísimos cálculos si encontrarán alguna forma de ejecutar esa misma red o similar introduciendo convolución para producir la dimensión de los cálculos pues se reduciría mucho los tiempos pero sí efectivamente lleva o sea hacer la reconstrucción de esos frames está llevando 30 segundos en una máquina que es las encontráis a partir de 8000 euros por ejemplo esas tarjetas gráficas entre 8000 y 14000 esa tarjeta gráfica para hacer eso es únicamente ya que entramos en la parte de coste computacional pues también hacen atención a NERF que probablemente si quieres utilizar ese tipo de algoritmos y que os funcione pues tardará horas en tirar un frame si no tenéis ese tipo de tarjetas gráficas si hay alguna duda más encantó de resolverlo Juan quiere Juan Valencia quiere responder Juan en chat Juan escríce eso también es programar en realidad evidentemente será un antes un después la presentación de Unreal 5 ha hecho que United se tambalee estoy aquí estoy aquí 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 Juan las tres palabras simplemente era comentaros eso que lo que estábamos viendo de Unreal 5 ha supuesto un cambio está deseando que sea una realidad y evidentemente va a haber un antes y un después con la tecnología de Unreal 5 evidentemente van a hacer falta máquinas pero está claro que es un es un cambio es un cambio de concepto es un cambio de concepto básicamente vamos a trabajar de forma distinta a partir de ahora perfecto muchas gracias Juan después también David Marcos David quiere hablar dime dime cuál en el chat está un importante comentario impresionante el nivel de detalle conseguido con este nuevo cálculo de procesamiento NR va a ser un avance importante con fotogrametría quiere decir alguna cosa David sí me ha impresionado bastante porque sobre todo lo que enseñaba Jaime ahora mismo con fotogrametría por ejemplo además se veía muy bien en el ejemplo que enseñaba del barco pirata ese la fotogrametría por ejemplo en elementos finos como puede ser cuerdas o estructuras metálicas o por ejemplo unas barandillas de un balcón ahora mismo la fotogrametría es donde más problema tiene porque no es capaz de generar una geometría perfecta y viendo ese nuevo algoritmo que ha enseñado Jaime esto va a ser una mejora bastante importante y eso me ha llamado mucho la atención muchas gracias gracias David la verdad es que es una cosa que es muy impresionante os acabo de poner en el chat un enlace a la página web de NERF donde están los vídeos de demostración para que los veis con más calma si queréis y también un enlace al paper para aquellos que sean de un ámbito técnico científico respecto a la programación de las redes neuronales que también tengan ahí el paper y que puedan leerlo si quieren es un paper abierto que se puede leer y se puede ver como han enfocado todo desde el punto de vista computacional así que si es de ahí pues ahí lo tenéis yo quiero hacer dos comentarios para ver antes de que la gente se anime uno de ellos es que como el vídeo está siendo grabado indicar porque David por modestia no lo ha hecho de los ejemplos que ha puesto son ejemplos de laboratorio de fotogrametría yo no recordaba que hubiéramos hechas tantas cosas y me ha hecho mucha ilusión la otra idea es que a la vista de nuevo presentado magníficamente presentado creo que el modelado 3D los 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 motores creo que creo que funcionan ya creo que estamos en un punto que se puede hacer visualización en tiempo real de patrimonio arquitectónico adecuada entonces creo que lo que nos falta es una es una es una pregunta un comentario un interrogante para para Claudio especialmente creo que nos faltan guionistas nos faltan las historias que contar en los en los vídeos en los modelos en los en los videojuegos es decir historias patrimoniales creo que deberíamos desarrollar realmente un trabajo de 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 guión voy a contar esta historia con contenidos y luego que los que los programadores los que hacen los que hacen los modelos 3D y demás pues sean los que lo los que lo hagan perdonad si yo pienso que aquello que que falta mayormente aquello que estaba que yo dice en mi presentación inicial a veces forse porque yo soy de otra generación no sé pero gusto mucho de decir esto porque gusto mucho de obra de arte en cuanto tal tiene un enigma que organizza el vacío como dice está diciendo Jacques Lacan es enigma para mí importante estar entre la realidad virtual también la realidad como realidad como real eso que es un mi aspeto filosofico este mi pensamiento pero creo mucho interesante pero que decía esta experiencia lúdica de interacción entre los hombres el hombre y también la obra de arte es mucho sutil como pensamiento precisa mucho desarrollar esta 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 inflexión sea como tecnología pero también como como cuerpo como como cuerpo que atravesa un espacio nada más si me permites Claudio quería apuntar también dos cosas una va en ese sentido que decía Juanjo de crear historias y el videojuego en realidad es una historia es una forma de comunicación nueva es un lenguaje nuevo me estoy acordando ahora anoche yo estuve viendo el ministerio del tiempo una fórmula nueva de televisión de contar la historia de España bueno pues en esos sentidos estamos aquí y quiero remarcar una cosa importante y es que con los avances que ha habido del software prácticamente está al alcance de todos ahora no nos hace falta tener un programador para hacer según que cosas en un real con los Google Tampoco nos hace falta tener un dispendio económico exagerado porque software tan potentes como Blender son open source y son totalmente gratuitos ya no dependemos de softwares como el que tenía Autodesk o Maya que tenían unos royalties muy fuertes entonces esto abre el campo a que mucha más gente pueda entrar dentro de este mundo de la virtualización y por lo tanto que podamos atrapar a esos guionistas entre formillas que pueden ser profesores de historia del arte arquitectos ingenieros o sea puede entrar mucha más gente a colaborar en estos proyectos de forma que sean totalmente multidisciplinares el modelador por una parte el historiador por otra el guionista por otra y eso nos da unas posibilidades inmensas en cuanto a la divulgación que es lo que más me interesa a mí del patrimonio o sea en cuanto a poner en contacto a la gente con los objetos patrimoniales Yo quiero señalar a este respecto y también un poco respondiendo al comentario de Juanjo que es muy pertinente hace falta un guion un nuevo pensamiento y yo voy a recordar un poquito un artículo que yo creo me parece que se presentó en el congreso de fotogrametría del año 2000 y el título hacía referencia a cómo se estaba empezando a cerrar el puente año 2000 entre los expertos que se dedicaban a la informática gráfica a la visión computacional a la robótica y los que hacían los mapas la fotogrametría tradicional que estaba enfocada casi en exclusiva a la producción cartográfica había se había producido un momento en el que la producción cartográfica se basaba en tecnologías parcialmente digitalizadas solo estábamos en la era analítica y los ordenadores no estaban prestando todo el servicio que podían prestar que ya se estaba empezando a ver en los videojuegos de manera que en aquellos videojuegos que eran todavía muy primitivos ya se estaban desplegando tecnologías que mucha gente intuía que iban a ser útiles en el desarrollo de la fotogrametría esa falta de diálogo entre el mundo de la fotogrametría o los técnicos o los topógrafos y aquí lo digo un poco en primera persona porque yo soy topógrafo esa falta de diálogo con los informáticos esa falta de compartir las necesidades de unos y otros tenía como consecuencia una cosa tan ridícula como que los programas de informática o de videojuegos no estaban pensados para manejar las coordenadas UTM que son el pan nuestro de cada día en topografía simplemente porque eran números muy largos 7.343.920 era la i entonces simplemente ese pequeñísimo problema era un obstáculo en la comunicación entre un informático un desarrollador de soluciones informáticas y gráficas y un topógrafo entonces el ir rompiendo esas barreras produjo inmediatamente la tecnología del videojuego las digamos no sé ni cómo se llaman las pequeñas herramientas que puso Microsoft a disposición de los desarrolladores para que se agilizara el acceso al hardware por parte de los programadores y se consiguieran visualizaciones más rápidas empezaron a ser importadas por los que desarrollaban software de fotogrametría y de repente pues se multiplican por 20 o por 200 la potencia de cálculo de un software de fotogrametría eso ha ido digamos creciendo exponencialmente y hoy día los programas de fotogrametría son lo que son en muy buena medida gracias al desarrollo de la industria del videojuego este es un hecho hemos podido sacar ventaja de que la demanda de los niños que juegan ha producido un desarrollo tecnológico espectacular y ahora es el momento efectivamente de que la ciencia haga de nuevo suya estas ventajas y que aporte una nueva forma de hablar con el juego me viene a la cabeza por ejemplo ahora otra experiencia muy conocida y muy brillante de la empresa que hizo el juego este Assassin's Creed que han publicado una versión no sé si era gratuita para los usuarios del programa que se dedica a la historia del antiguo Egipto en este juego o en este escenario de juego seguimos matando gente seguimos haciendo bestiadas como se hace dentro de un juego de matar pero en un escenario que aporta una visión increíble de cómo eran las pirámides de cómo era la agricultura de cómo se movían los ejércitos etcétera entonces siendo impresionante como lo es ese juego o esa versión falta quizá el aprovechar esa oportunidad de llegar a un mayor contenido educativo aprovechar más esa potentísima herramienta de visualización para darle una historia mucho más seria mayor contenido o incluso tener la opción de jugar en plan serio esto es un juego de matar pero también podemos activar el modo avanzado o el modo educativo en el cual en vez de estar asesinando gente pues veamos cómo se construye una casa cómo se fabricaba el adobe cómo se pintaba cómo estaba todo policromado cómo se llegaba un faraón y se cargaba todas las veces que aparecía el nombre del faraón anterior es decir es una oportunidad que los historiadores los arquitectos los arqueólogos no pueden dejar de aprovechar y tenemos que ser demandantes de los nuevos desarrollos que se nos van a poner a nuestra disposición y la única forma de demandarlos es usarlos y en cuanto las empresas de videojuego vean que hay una demanda de una solución pues irán ofreciendo ventajas en ese terreno bueno ese era mi comentario un poco nostálgico de la época en la que se cerró el puente muchas gracias vamos a terminar si hay alguna otra pregunta vamos a dar unos segundos por si alguien más quiere comentar algo que para eso lo hemos hecho con cámaras como como metin no como webinar con cámaras abiertas tenemos una última intervención yo tengo un comentario si me dejáis no sé si me escucháis todo tuyo todo tuyo te he dejado rápidamente que te has quedado cortado vale acerca de lo que estáis comentando lo último yo creo que lo más importante y en una conferencia hablando del patrimonio y de la divulgación es que los que tienen el poder de 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 solicitar la divulgación del patrimonio son los gestores del patrimonio los gestores del patrimonio son entidades públicas y a mí como empresa lo que me cuesta ya no es tanto contar historias porque yo tengo mil historias que contar lo que me cuesta es que el gestor del patrimonio de la ciudad que sea entienda que lo que hacemos no es un videojuego para matar gente como en Assassin's Creed sino lo que hacemos es intentar divulgar y hacer serious gaming que es lo que se dice a los a todo el mundo y creo que la parte importante es hacer ver a los gestores patrimoniales que lo que estamos haciendo no es un juego sino que es algo muy importante solamente eso bueno yo aprovecho la oportunidad que me da para la publicidad vamos estamos montando un proyecto de investigación de estos temas para el curso que viene entonces si alguien quiere colaborar que nos mande nos avise y vamos contando con él Claudio si quieres que terminemos yo a mí hay una cosa que me hace mucha ilusión y es que todo el mundo que quiera pueda poner la cámara y levante el dedo porque lo de los aplausos puede quedar raro porque en esta sesión no hemos metido ningún aplauso ni agradecimiento ni hemos dicho que bien lo habéis hecho ni cosas así por ahorrar tiempo y realmente ha sido bueno la mano esa estupenda no se nos ha sacado esa mano pero es una es una reacción vale pues entonces Claudio nos habíamos puesto un límite psicológico de hora y media y ya quedan tres minutos entonces si os parece bien todo el que quiera pone la cámara ponemos la mano y que Claudio aproveche para despedir y José corta cuando le parece vale poned cámara micro decís muchas gracias o lo que os dé la gana ponéis la mano Claudio despide y José corta ok ciao a tutti la mano se quita la mano es instantánea luego se quita gracias solo dura un instante Claudio palabras despedida y José corta palabras despedida muchas gracias para todos por esta experiencia grande saludo y gran agradecimiento vicina y lontana hasta la próxima hasta luego gracias